Han hecho una pool party y no me hayan invitado. O sea, vengo acá hace tres meses y no puedo ir mínimamente a mostrar los resultados. Mejor no los muestre. No seas malo. No soy malo, soy realista. Sí, y malo. La verdad yo no puedo creer que no nos hayan invitado. O sea, yo pago la cuota, vengo acá, consumo en el bar. Estamos siempre en las buenas. ¿Y cuándo nos van a invitar? ¿Para qué quieren ir? Seguro que fue malísimo. ¿Qué sabés si no viniste? Todo lo que está en ustedes termina mal. Bueno, sí, terminó mal, es verdad. ¿Te dije? No, no, pero no es que terminó mal. En realidad es que pasó algo malo. ¿Qué? Unos chicos se burlaron de mí, se reían y me grababan con sus teléfonos. No sé. Pero igual no terminó mal porque apareció Andrés, me defendió y dijo cosas muy lindas de mí. ¿Por compromiso? Por compromiso tu vieja. Ay, me pedí una hora para quedarme charlando acá con ustedes, chico, y con vos, Gaby. A mí no me lo dan la hora. Me voy a trabajar. Ay, ay, pero... Nati, no te angusties. No te tiene que gustar un chico como Gabriel que está todo el día depresivo y pesimista. No. Te tienen que gustar personas distintas, buenas, lindas, como Andrés. Bueno, lo decís como si fuera fácil, claro. Hola. Hola. Justo. Justo. ¿Andrés? Sí. Eh, no, que estaba pensando y pienso que... ¿Cuándo vamos a dar un primer paso en esta relación? Ahora. ¿Cómo ahora? ¿Acá en la calle? Sí, ahora acá no puedo más. No me importa nada. Pero, ¿y cómo arranca? ¿Con un beso o arranca...? Con un beso, con la pierna acá. Caro. Caro. ¿Qué mirás? Nada, ahí vengo. ¿Qué pasa?